Le pide a la estrella de Belén, que le pidiera al niño Dios, que te deje volver de donde quiera que estés. Pues si no tengo tu abrazo, no sé cómo explicarlo, pero esto no es Navidad, esta Navidad. Yo siento que tiene algo muy especial, que hay magia aquí en el ambiente, es como si fuera, pensé que te fue, es como saber que hoy regresas, 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 regresas. Esta Navidad Yo sé que si vendrás esta Navidad, yo sé que volverás esta Navidad. Yo sé que si vendrás esta Navidad, yo sé que volverás esta Navidad. Estarán regalos al cielo esta Navidad, entre tus brazos de nuevo esta Navidad. Nos diremos te quiero esta Navidad, yo sé que volverás. Tengo un regalo y en la mesa tu plato, sé que todos me ven, creen que yo estoy delirando más. Como si fuera, como si fueran desde que te fueras, porque yo sé que hoy regresas, 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 regresas. Tengo un regalo y en la mesa tu plato, sé que hoy regresas, 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 regresas. Tengo un regalo y en la mesa, regresas, 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 regresas. Tengo un regalo y en la mesa tu plato, sígu RBB. ¡Suscríbete al canal!